Yeeeeeey Y luego eh... Vengadores, vale Y por parte de DC Tenemos Batman 1, Batman 2, Batman 3 Y luego tenemos participación en Lego Dimensions Esto lo aclaro pues porque ya os digo que en vez de hacerme 6 vídeos Os hablo un poquito de manera genérica El Lego Superhéroes, el Lego Marvel Superhéroes Disculpad que dije ahí en el título Eh... es una historia totalmente original Este Marvel Vengadores está basada en las películas En todas las películas de Marvel Está metido Thor Está metido... Eh... Vengadores 1, Vengadores 2 Eh... Está metido Ant-Man Eh... Doctor Extraño Tenemos un montón de personajes Que espérate Aquí tenemos un montón de personajes que estamos flipando O sea yo creo que tenemos, mira, los Iron Man Que todavía no han desbloqueado todas las armaduras Eh... todos los personajes de los DLCs Que son un montón de ellos También tenemos de Agentes de S.H.I.E.L.D. Que mola un montonaco Eh... de que más aquí Pues, bueno, tenemos diferentes Speedman Como... Iron Man Speedy Que mola un montonazo De hecho también... Ah, este no se transforma ¿Vale? Araña Escarlata La verdad es que tenemos un montón Pero creo que es un montón de personajes Y unas campañas súper divertidas En las que el sentido del humor Es lo que principalmente Se basa al juego, ¿vale? O sea... No penséis que es un juego Simplemente decir Es que aquí hay que ser competitivo No, aquí no hay que ser competitivo Es un juego directamente Para pasártelo bien Que los más mayores Deberían de vez en cuando Darle una oportunidad O también Algunos de los pequeños Que quizás estáis creciendo Demasiado rápido Dejar el GTA Poneros un juego de estos De verdad De los que os vais a divertir De verdad Con ello no digo que GTA sea malo No Pero que quizás Pues sea también Una buena alternativa A dejar un poco GTA Y poneros estos jueguecitos Que la verdad Son una maravilla La verdad es que están creados Con mucho cariño Aunque no tienen multijugador Compañeros Yo es algo que siempre echo de menos Que pongan multijugador En los juegos No me suelen gustar Los juegos sin multijugador Pero estas campañas Ya os digo Son minicampañas O sea, bueno Tienes la campaña principal Pero luego tienes minicampañas Mira, vamos a hacer una carrera Porque nosotros lo valemos Bueno, espérate Si somos capaces de entrar por el agujero Date quieto Date quieto A ver Hemos entrado por el agujero Vamos a coger un coche Y vamos a hacer una carrita Para explicaros un poquito más ¿Vale? En el tema de DC Porque no quiero remitirme solo a Marvel En el... Con los personajes de DC Pasa una cosa ¿De acuerdo? Y es que O sea, con los personajes Con los juegos de DC Son historias más o menos Casi todas originales Y los de Marvel Pues de momento Tienen pocas historias originales Más que superhéroes Marvel Super Heroes El cual Pues oye También se agradece Bueno, también es que es Una yuna O sea, es una de... De basada en películas Y la otra basada en... En un tema original ¿Vale? Aparte que tenemos un montón de minijuegos Tenemos un montón de risas O sea, os puedo asegurar Que pasándome este juego Me he reído muchísimo He disfrutado muchísimo No tenemos que farmear Que son cosas que Eh, se agradecen de vez en cuando Y no tenemos que pensar En el tema de estadísticas Simplemente coger nuestro superhéroe favorito Y pasar un muy, muy buen rato Pues ya bien sea en el modo historia Ya bien sea por aquí haciendo el imbécil Con un amigo en casa Porque sí que tiene cooperativo en casa O sea, en una sola pantalla Y es un juegazo Compañeros, de verdad que Eh, se agradece Que sigan haciendo juegos Pensando por y para el jugador En lugar de pensando para el bolsillo ¿Vale? Sí que, eh... Desde que incluyeron los DLCs Pues ya es parte obligatoria De casi cada juego de Lego Y quizá, pues a mí En cierto modo me sobran ¿Vale? Porque son DLCs que ya los tienen pensados O sea, si lo tienes pensado Mételo ya directamente en el juego definitivo Y ya os digo Las campañas están llenitas De momentos donde Os vais a reír muchísimo Donde nos vamos a divertir muchísimo No, es que En estos gameplays son difíciles de De hacer O sea, me están haciendo difíciles de hacer Porque os quiero mostrar un poquito Eh... El juego Pero sin haceros spoilers Porque Sé que a lo mejor alguno Pues... No mucha gente Pero a lo mejor Con que haya uno Que... Simplemente por el video Y luego se quiera comprar el juego Pues no quiero estropearle Esa experiencia del juego Por eso yo creo que En ese sentido Eh... Debemos respetar un poco A todos entre todos Para que Eh... Disfruten ¿Vale? Por ejemplo Que la gente que no haya jugado al juego Pues ponga Yo he jugado al juego Y le doy un 9 de 10 O Yo he jugado al juego Y me parece un juego de niños Y le doy un 1 O le doy un 0 Mira, por ejemplo Aquí tenemos ahora una persecución ¿No? No Simplemente se estaban chocando Porque sí Pero por ejemplo En medio de la ciudad Te salen persecuciones Es que os digo No os quiero enseñar campañas Pero bueno Lo que sí que puedo haceros Es ir al espacio Y enseñar todo lo que es la campaña Los DLCs, etc Porque vais a flipar un montón Tiene un montón de horas Es muy rejugable Sobre todo Pues por ejemplo Yo que sé Aunque no lo quieras de manera principal Porque hay muchos También estos juegos Suelen tener un montón de ofertas Y decir Va, pues mira Está a 20 pavos O está a 10 euros Eh... Me lo cojo Y en medio de que me está descargando Una actualización o algo Eh... Pues cogemos y... Y nos echamos una partidita Pues también lo puedes hacer O sea es que Estos juegos que te dan Esas posibilidades Eh... La verdad es que Se agradecen un montonazo ¿Veis? Aquí tenemos un montón de Campaña Eh... Aquí hay algunos Están algunos de los DLCs Eh... También hay modos libres Por aquí Mira por ejemplo Esto es campaña Esto es campaña Eh... Si más no me equivoco Capitana Marvel es DLC Washington es modo libre Las banderas son modo libre Todas Eh... Ya os digo Es un juego Altamente recomendable Sobre todo Si eres fanático de Marvel Y sobre todo Si quieres pasarte Un muy muy buen rato Sobre todo ya os digo Centrado en divertirte Así que Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar un dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A... ¡GURBENURR! ¡GURBENURR!